Ruido de un mortero al despertar Juguetes de acero para esquivar Lutas perdidas, locales cerrados Esquinas vacías, jardín encantado Y es que todo empieza a ver Porque nada es de verdad Los sabores que perdimos están por bien Y es que todo es de papel A falta de llena Los domingos por la tarde Siempre nos sentaron mal Sentado en la escalera de algún portal Mi dulzón cansado de soledad Escúpeta cargada Artista en guitarra Verdugo del lucho En los juicios raros Y es que todo empieza a ver Porque nada es de verdad Los sabores que perdimos están por bien Y es que todo es de papel A falta de rellenar Los domingos por la tarde Siempre nos sentaron mal Y es que todo empieza a ver Y es que todo empieza a ver Porque nada es de verdad Los sabores que perdimos están por bien Y es que todo empieza a ver Y es que todo es de papel A falta de rellenar Los domingos por la tarde Siempre nos sentaron mal Y es que todo es de papel Es cofeta cargada Artista invitado Verdugo de noche Se desfecha cargada Y es que todo esta ac Passover Y es que todo es de papel Y es que todo es de papel Porque nada es de verdad Los dojos por la tarde siempre me sentaron mal